Dios y patria, en este momento personal del GAULA, adscrito al Departamento de Policía Santander, en apoyo a la Fiscalía General de la Nación, se encuentran presentando ante un juez de control de garantías, alias Tatiana. Esta mujer es la presunta responsable de un secuestro de un bebé solo un mes de nacido, en hechos presentados el pasado 29 de agosto en la ciudad de Cúcuta. Alias Tatiana, valiéndose de su profesión como niñera, y una vez ganada la confianza de la madre del bebé, procede a secuestrarlo, trasladándolo de Cúcuta a la ciudad de Bucaramanga. Gracias a los diferentes videos difundidos de este hecho a través de medios de comunicación y redes sociales, y ante la presión ejercida por las autoridades, dos días después, esta mujer dejaba abandonado en vía pública al bebé, a quien se le restablecieron sus derechos. A través del desarrollo del programa metodológico relacionado con interceptación de líneas telefónicas, análisis de videos, permitimos que la Fiscalía General de la Nación solicitara una orden de captura por secuestro simple agravado. El GAULA de la Policía Nacional solicita a los colombianos que conozcan de delitos relacionados con secuestro y extorsión de denunciar a través de la línea nacional gratuita 165. Recuerde, yo no pago, yo denuncio. Dios y patria.